Bueno, estamos aquí en la esquina de Avenida San Martín y Alberti, en este lugar observan móviles policiales. ¿Por qué se encuentran justamente en esta esquina, Tano? Porque se produjo una riña entre dos mujeres. Esto sucedió a la salida de un boliche, ha quedado el cuchillo justamente donde está alumbrando allí el policía. Está trabajando personal policial en la zona. Una pelea entre dos mujeres terminó con una herida. Justamente una de las mujeres en su cara y producto de esto tuvo que ser trasladada al hospital. La otra mujer se encuentra involucrada en la pelea, se encuentra dentro del móvil. Salieron del boliche, nos dicen que por un hombre se pelearon en esta esquina y una de las mujeres con el cuchillo le justamente... Le cortó la cara. Sí, sí, le originó un tajo aquí en la cara. Quedó el cuchillo en el lugar, actuó la policía rápidamente y se llevaron a una de las mujeres al hospital, Tano. Otra, la otra mujer involucrada está dentro del móvil en esta intersección. Repetimos, esto es Alberti y Avenida San Martín. Uno de los móviles recién había quedado en sentido incluso contrario de marcha aquí en Avenida San Martín, pero tuvieron que correrlo obviamente por el tránsito que tiene esta calle siempre y más que todo por los colectivos que pasan por el lugar. Sí, pero esto se produjo entonces, repetimos, hace instantes a la salida del boliche. Finalmente, riña entre dos mujeres, terminó con una trasladada directamente al hospital central, Tano. Bueno, Pablo, lamentamos el episodio, por supuesto, y ahí vemos bien lo marcas vos, el arma blanca que se utilizó en este caso y con el cual han cortado el rostro de una de las intervenientes en este incidente, en esta pelea que se da a la salida de un boliche. Alberti y San Martín, por eso van a ver seguramente mucho movimiento policial todavía hasta ahora, Pablo, quienes transiten por ese lugar. Totalmente, había tres móviles, ahora solamente han quedado dos, pero sí, esa es San Martín y Alberti, trabaja entonces la policía aquí en el lugar, la detenida todavía está, una de las personas detenidas, está dentro justamente del móvil policial. Y esto ha ocurrido hace instantes, nada más, porque la persona esté todavía en el móvil y si hayan llevado recién nomás a la otra persona al hospital, esto acaba de suceder entonces aquí en la Alameda, este sector que tiene mucho tránsito de personas, muchas personas que salen de los boliches pasan por estos lugares a tomarse el colectivo, por ejemplo, Tano, ¿sí? Pero la riña se habría originado en la calle o habría terminado en la calle y el arma blanca quedó de hecho justamente sobre la calzada. Pablo, gracias.